...donde yo nací, porque yo no nací en un hospital, esa era la casa de mi padre, aquí serán mi dormitorio. ¿Quién puede decidir eso que se demoró en el mismo cuarto donde nació? Pero bien, nada, a la final se dice que eso es único, ¿ves? Ahí me despedí, y en la madrugada me llamaron. Adiós. Ya me corté mucho. Por favor, el vino cuando estaba...